¿Algo que decir a la gente de Duke? ¿Aburrido? O sea que si usted está buscando una moto naked, ¿compraría una Duke 390 o una XT660? ¡Nos vamos a batalla! ¡Vamos! ¡Nos vamos a batalla! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Una batalla para chuparse los dedos! Estoy aquí con la pichurria. ¿Vieron qué? ¿Cómo es su nombre? Jessy. Jessy Duke 390 NG, un fierro poderosa máquina. Se enfrenta hoy a la emblemática XT660. Pues vamos a darle a toda. Dicen que esta le gana a esa, pero eso depende del piloto. Y la salida de uno. Entonces vamos con toda. Papá, gracias por venir. Además, usted no pesa un carajo. ¡Jack! Todos los conocedores de motos XT660 en este momento criticando a Jack. ¿Pero por qué? Oiga, sale contra la Duke 390. Buena. Tesa, tesa. Yo he tenido un par de encontroncitos con motos de esas en la calle. Los números me favorecen a mí, pero la tecnología que tiene esa moto, yo creo que eso está teso. Está teso y yo pienso, Calvo, que el que lo haga mejor de aquí al puente va a decidir. De aquí al puente, los primeros 100 metros. Yo creo que el que salga mejor y el que lo haga mejor de aquí a allá. Ok, listo, nos vamos a batalla, Lady. Con el honor, Pichurria. Lady. Ay, ay, ay. Primera. Todo listo. Nos vamos a batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duke 390, señores! ¡Gana la Duke 390! ¡Ay, ay, ay! ¿Algo que decirle a la gente de Duke? Aburrido Look 390 gana en esta batalla Contra la que usted es 660 Nada, nada que hacer Bueno, ¿qué pasó papá? ¿Lo vi bien? No, pues al principio como que se me quedó un poquitico Pero ya después de esa segunda, tercera Esta moto responde muy bien en recta ¿Lo llevó por alto? No, más o menos por... No, siempre a lo último Ya con cuartas me quedé Pero a lo último ya me alcanzó Pero ya en la línea de la meta Ok, listo papá Vamos a la segunda ¿Qué pasó Jack? Hay que mejorar la salida Hay que mejorar la salida Y yo creo que... Pero estuvo apretadita, apretadita al final Está concentrado, está concentrado la pichurra ¿Listo, dron? ¿Listo, señores? Sol y Soleidy Vamos a la segunda batalla aquí En el autódromo principal Las batallas de Fulgas ¿Listo, señores? ¡Nos vamos a batalla! ¿Listo, bol? Abre 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 B Abre Abre B Abre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!